Estamos el día de hoy aquí en Nat Geo, donde estamos conviviendo jugadores, cuerpos técnicos, directiva y distintas asociaciones donde hemos tenido la posibilidad de compartir un espacio importante, de comer juntos, de disfrutar de las distintas atracciones que nos ofrece y muy contentos de ver la ilusión que tienen los niños, las niñas, que hoy nos acompañan en esta bonita tarde. Te ayuda bastante el conocer un poquito de la responsabilidad social, nos ayuda bastante a nosotros, al club, al grupo sobre todo, que hace esto que es para aplaudirse, la verdad, porque conocemos a niños de casas hogares, a niños con síndrome de Down. Como tú lo dices, un poquito a veces los recursos no ajustan, pero yo creo que para ellos también es una satisfacción muy grande el encontrarnos por acá, de que nos conozcan en persona y por qué no, hasta responder preguntas que ellos mismos te terminan haciendo, que es agradable esos ratos. Estamos en un mes muy bonito en el cual a la mayoría de las personas nos gusta vivirlo. Diciembre es un mes muy agradable. Yo creo que dejarles un bonito recuerdo, un bonito mensaje, esa parte es importante y también que la sociedad vea que no somos solo futbolistas dentro del terreno de juego, sino que también colaboramos un poquito a nivel social y en la cual es nuestra responsabilidad también mandar mensajes positivos. Primero tenemos muy claro que ganar sirviendo se vive, que no es únicamente algo que llevemos en nuestros principios o en nuestros estatutos y es por eso que queremos transmitirlo y primero hay que vivirlo. De parte de todos los que integramos el Club Atlas y de valor rojinegro, queremos invitarlos a que no pierdan de vista la importancia de estas fechas, de poder transmitir lo que es verdaderamente el espíritu navideño y nos vemos pronto en esta clausura 2023. decirles que disfruten este mes que es un mes muy agradable, feliz navidad y que la pasen muy bien con todos los seres queridos. ¡Feliz Navidad!